Móvel Tour es una empresa familiar fundada en 1969 que comenzó elaborando muebles tapizados para hostelería. En la actualidad es la fábrica de sofás más importante de Castilla y León y una de las más destacadas del país. Su proceso de fabricación consta de varios pasos que reflejan lo complejo del montaje de este cómodo producto. Cada uno de estos sofás es como un puzlé conformado por una media de 700 piezas diferentes. Aquí concretamente está cortando lo que es el interior. Estas son las plantillas que se sacan antes de sacar el sofá a producción. Hemos añadido una espuma súper suave encima para que sea más confortable. Plan Garma lleva décadas trabajando en Valladolid como taller de mecanizado de piezas que son utilizadas principalmente en el sector de la automoción y desde el 2019 también en el energético. Diferentes fundiciones les envían sus piezas en bruto para que ellos las den el acabado final muchas veces en tan solo segundos. Esa empresa vallisoletana tiene capacidad para mecanizar cada año 3 millones y medio de piezas. Dependiendo esta pieza, por ejemplo, un único bruto luego tiene diferentes versiones de mecanizado. Casi todos los vehículos que montamos nosotros llevan piezas que hemos fabricado en Plan Garma. Tiene que tener rugosidades, planitudes, tiene que tener una serie de características que nos ponen en los planes. La especialidad de carnavi es el cerdo. Cada mañana el trabajo comienza en la sala de despiece donde en menos de dos minutos son capaces de obtener las diferentes piezas de carne que pueden sacarse de este animal. Algunas serán ya distribuidas por las carnicerías como producto fresco y otras seguirán con su proceso de producción para dar como resultado diferentes referencias de elaborados. Uno de sus productos más exitosos son estas salchichas de las que fabrican 800 kilos cada semana. ¿Cuánto pesa más o menos uno de estos cernos? Pues están en torno a 125 kilos por ahí más o menos. Esto es un moho que lo podemos quitar, entonces nosotros es un moho necesario para que se cure el producto. Llegamos hasta los dos uños para poder sacar un jamón con curación de unos 8 o 9 kilos. Aquí comienza Hecho en Castilla y León. Son la fábrica de sofás más importante de toda Castilla y León. Comenzaron a fabricar hace más de 50 años en una empresa familiar de la que ahora está al frente su segunda generación. Elaboran una media de 100 sofás cada semana. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cuántas ganas tenía de verte, eh? Oye, con qué alegría me recibes. Te estabas esperando, con energía a tope. Me imagino... Dime, dime. Que tenía mucha ilusión y ganas de verte. No te he conocido personalmente, pero sí que te he visto en el programa. Encantada de conocerte, eh. Igualmente, igualmente. Llegamos a tu empresa, una empresa en la que, vamos, se respira aquí positivismo y alegría por todos los lados. Y en la que lleváis más de 50 años fabricando sofás, que es lo que nos ocupa y por lo que hemos venido aquí. Correcto. Cerca de 53 años llevamos ya, eh. Fíjate que esta empresa la fundó ya mi padre en una sociedad. Eran dos hermanos. Y la verdad que ahora estamos en segunda generación. Vas a ver ahora la fábrica y quiero sorprenderte porque es, y te lo digo a ti y a todos los espectadores de Castilla y León, la única empresa del mundo que fabrica tu sofá a medida. Como si fuerais al sastre. Así que si te parece... O sea, hacéis como trajes a medida, pero para sentarse. Eso es. Pues si te parece, vamos a ver cómo lo hacéis. Venga, perfecto. Venga, te sigo, Jorge. Venga. Esta sería ya la fábrica, ¿no? Efectivamente, Carolina. Y aquí tenemos toda la madera almacenada. Madera que utilizáis, obviamente, para hacer vuestros sofás. Eso es. Tenemos lo que fabricamos, digamos, semanalmente. Entonces, vamos a ir a carpintería y te voy a enseñar cómo se fabrica el esqueleto de un sofá. Es lo que te iba a decir, que entiendo que la madera es para hacer el esqueleto, lógicamente. Correcto. Sí, sí, así es. La verdad que es una madera tratada, está seca, para que no dé problema, porque hay muchos tipos de madera. Entonces, eso influye mucho en el precio del sofá también. ¿Es pino o qué es? Es pino, pero también hay chopo, hay haya, y en función de eso el sofá es más caro, más barato. Y esto sería ya el taller de carpintería, ¿no? Correcto. Aquí es donde están las plantillas. Es decir, cada sofá es un manojo de plantillas de estos. O sea, son como patrones en mano, por decirlo así, ¿no? Es que es un puzzle y es complicadísimo para montar, porque son todo piezas súper pequeñitas. Aquí tenemos a Víctor, nuestro carpintero, que hace de todo. Es una máquina en la cual coge esas piezas que se marca con lapicero y a partir de ahí pasará a la sierra y al corte para formar lo que es el esqueleto del sofá. Esto que estamos viendo hacer ahora, ¿qué es? Ya hemos cortado la madera y ahora, ¿qué habría que hacer? Pues fíjate, una de cortado de ese tablón que acabáis de ver, esas piezas pequeñas, empieza a ensamblar lo que es el brazo del sofá. Eso sería el brazo. Eso es, en este caso es un brazo de un sofá de poco fondo. Un sofá de poco fondo mide menos de lo normal, 80 centímetros, pensado para personas mayores o de baja estatura. Jorge, ¿cuántos sofás hacéis al año o a la semana? No sé. Ostras, pues igual a la semana, cálculale que una media de unos 100. Hablamos de toda España, no aquí lo vendemos en Castilla y León solo. ¿Y qué hacéis con los residuos de madera que generáis? Pues es una pregunta muy interesante. La verdad que todo lo que generamos lo aprovechamos. Tenemos una máquina que lo que fabrica a partir del serrín que generamos, unas briguetas, que es madera prensada, lo prensa el serrín y con eso lo utilizamos en nuestras calderas de leña para calentar todas las instalaciones. Este sería el siguiente paso, ¿no? En la fabricación de un sofá. Eso es. La verdad que no son muchas fases. Esta es la sección de corte. Entonces aquí se corta automáticamente con esta máquina lo que es el sofá. Igualmente se corta en base a unos patrones que podéis ver en esta pantalla. Ajá. Y una vez que se corta se daría la sección de costura. Pero esto no es la tela que vemos por fuera. No. Aquí concretamente está cortando lo que es el interior. Es decir, las partes que no se ven. ¿Y aquí cortamos todos los sofás que fabricáis en esta máquina o no? Tenemos dos máquinas. Esta y otra que está allí al fondo. Y luego también está, cuando tenemos medidas especiales, se corta manualmente. ¿El plástico por qué? El plástico lo que hace es, porque esto es como un aspirador, para que la tela no se mueva, porque la tela pesa poco. Entonces el aspirador lo que hace es sucionar la tela y que no se mueva. No deja pasar el aire. O sea, es lo que permite que quede el corte perfecto. Hola, Hamsa. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy trabajando un poquito. Perdona que te interrumpa. Entramos en esta zona en la que veo que estás trabajando el qué. Aquí, pues aquí es la zona donde metemos todas las plantillas de los sofás. Estas son las plantillas que se sacan antes de sacar el sofá a producción. Entonces tenemos que meterlas aquí, que es el plotter, pasarlas al ordenador y aquí ya se pasa a la máquina de corte. Es decir, que yo ahora mismo vengo de la máquina de corte a donde tú mandas, ¿no? Eso es. Estas piezas mediante el ordenador. Sí, ahí está. Y para cada uno de los sofás, me imagino que igual que pasaba en carpintería, tenéis una serie de piezas ya formadas. Muchísimas piezas con formas, circulares, cuadradas, triangulares, tenemos de todas las formas que te puedes imaginar. Porque lo que acabamos de ver cortar también son piezas como de puzle, ¿no? Eso, son estas piezas que metemos al ordenador, las que salen ya cortadas en tela. ¿Todos los sofás se conforman como un puzle? 700, 800, 600 piezas, depende del sofá que sea, claro. O sea, un sofá puede llevar más de 700 piezas. Tranquilamente, tranquilamente se puede llevar esas piezas. La manera en la que tú se lo pasas al ordenador es marcándolo precisamente, ¿no? Con este que lo llamamos el lápiz y esta es la, digamos, la mesa. De aquí pasa directamente al ordenador, ya damos las tallas, las medidas y ya se pasan para la máquina. Jorge, me encuentro otra vez contigo. ¿Qué tal? Carolina, ¿qué te parece? Pues de momento muy curioso. Antes de seguir con esa fabricación creo que me querías enseñar algo, ¿no? Sí, lo que habéis visto cortar antes era para que lo entenderéis bien. Es los reversos del sofá, se ponen de ese tejido que se llama fites y también en los interiores. Aquí tenéis un ejemplo de un armazón en el cual va revestido todo el interior de esa tela y los respaldos. Ahora ya sé que no hay ninguna duda de qué era esa tela. Ahora vamos a seguir con el proceso de fabricación y vamos a ir a costura. Pues venga, que te sigo. Mira, Carolina, antes de ir a costura vamos a explicarte qué es todo esto. Acabamos de ver la máquina de corte. La máquina de corte salen muchísimas piezas en base a unos patrones que habéis visto. Y esas piezas se ponen todas juntas por sofás. Entonces esto es lo que va a costura, que luego se unen todas estas piezas. Y esto sería el paquete de un sofá para coser la parte exterior, que es lo que vamos a ver ahora. Eso es, correcto. ¿No? Pues venga, ahora sí que te sigo para allá. En este taller de costura es donde cosemos los montones, los paquetitos que hemos visto antes, ¿no? Claro, claro. Va a desempaquetar una y ahora veis qué cantidad de piezas. La verdad que es muy complejo lo que es el coser un sofá. Y no todas las personas pueden coser todos los sofás, porque hay que formarlas y llevan mucho tiempo. Hay muchos tipos de costura y en función de la costura, pues el sofá tendrá un precio u otro. Porque hay telas que hay que remallarlas. ¿Qué significa eso? Que hay que coserlas por dentro. ¿Por qué? Porque si se lavan en lavadora, se acaban deshilachando. ¿Se cose aquí absolutamente todo? No, tenemos una cooperativa que colabora con nosotros y hay gente cosiendo fuera. ¿Cuánto tiempo más o menos, Jorge, os puede llevar fabricar un sofá desde que comienzas en la carpintería hasta que ya sale? Ostras, pues es una pregunta complicada, pero cálculale una media de 18 horas. Date cuenta que no se fabrica todo del tirón. Lo que ella está cosiendo igual se tapiza mañana o dentro de una semana en función de la orden de fabricación. Oye, Jorge, ¿y cómo podemos saber de qué manera hay que coser las diferentes partes para que queden bien heridas? Porque no parece fácil, ¿no? El puzzle que estamos montando. Sí, sí, es muy complejo. De hecho, ella va a coser una butaca totalmente nueva y necesita ayuda de los patrones y cómo van cosidas una pieza con otras. Por ejemplo, esto es un respaldo de un sofá. Estas son las orejas. Es una butaca orejera. Entonces aquí muestra todas las piezas que llevan y en qué parte tiene que coser. Hola, José María, buenos días. Hola, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, en esta parte de la fábrica es donde damos forma a la parte cómoda del sofá, ¿no? Exactamente. Esto es lo principal de los sofás. ¿Qué haces aquí? Cuéntanos. Bueno, pues aquí vienen los bloques de espuma en bruto y aquí transformamos a las medidas que nosotros trabajamos. Y esas medidas, por lo que veo aquí, entiendo que vienen marcadas por patrones, ¿no? Tenemos en diferentes plantillas. Aquí podemos ver diferentes modelos con sus diferentes medidas. Si el cojín es recto, si tiene caída. ¿Y siempre se utiliza la misma espuma, el mismo relleno o no? Varía un poco dependiendo del sofá. Varía. Dependiendo si lo quieres más confortable o quieres un poco más duro. Dependiendo de eso, es muy personal. Claro. ¿Qué sería lo más cómodo o lo que más pide la gente? Bueno, lo que está saliendo últimamente más es la viscoelástica. Este sería el cojín ya terminado, en cuanto a relleno se refiere, ¿no? Sí, este es un cojín de asiento terminado. Tendríamos el bloque que habíamos estado cortando en la máquina en bruto. ¿Qué es este, no? Es este. ¿Sí? ¿Y qué más hemos añadido? Después hemos añadido una espuma súper suave encima, para que sea más confortable. Es más blandita, ¿verdad? Además la puedes tocar una y otra y ves que es más blandita. Sí, es mucho más blandita. Y luego se le pone una fibra acrílica encima para que sea más confortable y tenga un mejor acabado. ¿Y si fuera viscoelástico, qué se pondría? Pues en vez de poner esta capa de súper suave, se pondría una capa de viscoelástico. Jorge, lo que hemos visto hasta ahora era la espuma que rellenaba el cojín donde nos sentamos. Ahora vamos a ver cómo rellenamos el respaldo. El respaldo, concretamente es este material, es una fibra hueca, se llama Bofil Plus, es una fibra hueca siliconada, es preparada, no da alergias, es natural. Esto lo compramos prensado y esta máquina lo que hace es expandirlo para que sea muy blandito. Entonces, cada respaldo lleva un peso. Él lo rellena en esta máquina, él va a rellenar más o menos a ojo, en base a una experiencia. Y lo que hará después será pesarlo en la báscula y ver si se pasa o no se pasa. Si se hay que añadir, ¿no? Eso es. O hay que quitar. Hay que hacerlo exacto, ¿no? Exacto, porque si no te sentas en la parte derecha del sofá y es más dura que la parte izquierda. Jorge, ya solo nos quedaría vestir el sofá, ¿no? Correcto. En este caso va a enfundarlo, que es la ayuda de esta máquina, porque si no sería muy complicado. Porque la espuma es muy dura, la estar nueva no ha roto el poro y es muy complicado. ¿Cuál es la diferencia entre enfundar y tapizar? Porque para mí tapizar, que creo que voy a estar equivocada, consiste en todo lo que recubre el sofá, también los cojines. Claro, nosotros lo diferenciamos, porque realmente tapizar lo asociamos más a la grapadora, a la máquina, ta, 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 que lo vais a ver. A cubrir la estructura, ¿no? Eso es lo que es la... Correcto, la estructura. Y enfundar, aquí no hay que tapizar nada, simplemente es forrar lo que es una espuma. Esta es la parte del tapizado. Correcto, pero antes hay que forrar el esqueleto, o bien de fibra o de espuma. ¿Por qué hacemos esto? Hombre, si no sería súper duro. La verdad que lo que hacemos es que sea mucho más amoroso el tocar esto, tócalo, que es muy suavecito y es bastante gruesa, porque esto va por grosores también. Y también se puede poner espuma de 2-3 centímetros que se corta en la sección de transformación de espuma. Ahora está aplicando una cola a base de aguas, no es tóxica, que lo que hace es pegar esa fibra al esqueleto, al armazón. Y este ya es el proceso de tapizado, ¿no? Claro, aquí ya estamos en la última parte de la fabricación, donde se tapiza lo que es el esqueleto del sofá una vez que ya ha sido forrado. Este sería Jorge. Jorge, el paso final de toda vuestra producción o trabajo en esta fábrica. Correcto, esto fíjate, esto se marcha concretamente para Salamanca, aquí cerquita, en Castilla y León. Oye, Jorge, pues una cosa, yo me voy a ir a la vez que estos sofás, ¿vale? De esta fábrica agradeciéndote habernos abierto vuestras puertas. A vosotros por la visita, me da mucha pena. Nos veremos seguro en el futuro, ¿no te parece? Oye, cuando quieras un sofá ya sabes dónde tienes que venir, ¿eh? Seguro, dalo por hecho. Vale, bueno, gracias Jorge, adiós. La actividad de Blancarma consiste en el mecanizado de piezas procedentes de diferentes fundiciones de Castilla y León para ser destinadas después al sector de la energía y de la automoción, en muchas ocasiones a miles de kilómetros de aquí. que nos ha dicho que vendrán en breve. Hola, buenos días, perdonadme. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Entramos en vuestra empresa, una empresa que es en realidad un taller de mecanizado que hace piezas que por sí mismas no servirían para nada, es decir, servís a otras industrias. Sí, nosotros principalmente, nuestra actividad es el mecanizado en serie, mecanizado en serie media o larga. Estas piezas principalmente van para el sector de la automoción, también hacemos alguna pieza que va para el sector de electrodomésticos y son tiradas muy grandes. Nosotros a lo largo del año podemos estar en una media de dos millones, dos millones y medio de piezas. ¿Es una empresa familiar, vuestra empresa, fundada hace ya décadas, imagino? Décadas. ¿Por vuestro padre? Por mi padre. Mi padre la fundó en el 74. Fuimos de las primeras empresas que nos implantamos en el polígono de San Cristóbal y llevamos en el polígono de San Cristóbal desde el 1979. La actividad ha ido cambiando, siempre ha estado dedicada al mecanizado en serie, primero se hacía estampación, luego se pasó al decoletaje, luego al mecanizado con CNC. Ahora hemos abierto una nueva línea en 2019 que hemos derivado otra actividad a la industria energética y al mecanizado y aluminio también en serie, con otra tipología de serie. Nos dedicáis por tanto solo a hacer piezas para el sector de la automoción, sino que abristeis hace unos años una nueva línea de negocio. Sí, ahora estamos, el camino emprendido es un poco diversificar, ir creciendo poco a poco. Vuestro método de trabajo me imagino que consiste en mecanizar, como bien nos decías, las piezas que ya os llegan diseñadas por parte de las empresas que os contratan. Sí, sí, sí. A nosotros las piezas nos llegan, digamos, en bruto de la fundición y nosotros lo que hacemos es mecanizarlas según el plano que nuestro cliente nos ha facilitado, el cliente final en este caso. Y todo esto se hace en el taller, lógicamente, ¿no? Sí, nosotros la primera fase, cuando te llega una oferta, es estudiar las factibilidades y la pieza es posible, realizarla, los medios con los que contamos, si necesitamos hacer inversión y se hacen estudios de factibilidad, estudios de tiempo y luego a partir de ahí las piezas se hacen unos prototipos que son homologados por nuestro cliente y por el cliente final. En este caso, bueno, pues trabajamos para Renault, para BMW, para Citroën, para Volkswagen. Estas piezas, una vez que son homologadas, ya digamos que entrarían en serie. Cuando entran en serie, la vida media de una pieza en automoción puede ser seis, ocho años. En electrodomésticos hay una pieza que llevamos haciendo 20 años, que va para unos compresores. Esa pieza va para Italia y en eso consiste nuestro trabajo. Olga, pues si te parece y si me invitas, pasamos al taller a ver cómo trabajáis. Por supuesto, vamos para allá. Venga, vamos, te sigo. Muy bien. Olga, la materia prima con la que vosotros trabajáis aquí son piezas como estas que tenemos apiladas en estos dos montones diferentes, que visualmente podría parecer que están casi casi terminadas, pero no es así, no es así para nada. Esta pieza es tan bruto, luego nosotros esta pieza pasa a máquina, en las máquinas se mecanizan. Dependiendo esta pieza, por ejemplo, un único bruto luego tiene diferentes versiones de mecanizado, según especificaciones de clientes. ¿Y esto de dónde os llega de esta manera? Esto nos llega de una fundición que está ubicada en Burgos, en Castilla y León. Esto va dirigido al sector energético. Esto va, en concreto, va para eólico y esta pieza acaba en Alemania, en Siemens. ¿Y de qué materia prima está hecha? Esto es aluminio. Tenemos diferentes aleaciones de aluminio, según cada referencia tiene una aleación, pero es aluminio. Luego tenemos otra gama de producto, que son separadores eólicos. En este caso, estos, algunos van para Suiza y también, bueno, para Francia, alguno. El 100% de las piezas del aluminio van para el exterior. Y también el 100% de las piezas de aluminio se trabajan en la nave en la que nos encontramos, ¿no? Porque los separáis por materias primas. La materia prima nosotros tenemos diferenciada. Tenemos una nave en la que se trabaja la fundición gris, la fundición nodular, la fundición de hierro, para el sector de la automoción y del electrodoméstico. Y luego esta nave está dedicada en exclusiva para el aluminio. ¿Y por qué se hace esto? Para evitar la contaminación, las virutas, las máquinas también siempre quedan restos. Entonces las máquinas tienen que estar dedicadas en exclusiva a un material o a otro. También son requisitos de cliente, tanto del cliente de fundición de hierro como del cliente de fundición de aluminio, en el que te exigen que los procesos estén separados. Ángel, los papeles en el taller por lo menos han desaparecido, ¿no? En cuanto a método de trabajo aquí ya no se trabaja con papeles. Nada, nuestro objetivo es tener todo documentado informáticamente. Los papeles han desaparecido por completo. Y lo hacéis desde estas pantallas, ¿no? Que cada máquina tiene su propia pantalla. Correcto. Todas las máquinas tienen una pantalla conectada, un programa SAGIT y a raíz de este programa controlamos la entrada del personal, todos los tiempos de máquina, incidencias de máquina, cuando ha habido una parada, qué herramienta se nos ha estropeado, por qué. Incluso nos da la documentación de por qué se nos ha estropeado esa máquina. Y bueno, a mí, para mí, como responsable de la producción, tengo una base de datos de todos los tiempos de las piezas. Recordemos que nosotros hacemos piezas de segundos. O sea, lo más importante es que nuestras ofertas, que ya no hacemos piezas de horas ni minutos, son piezas de muy poquito tiempo. Hardáis segundos en hacer piezas. Hay piezas de segundos, exactamente. Y no podemos permitirnos que la máquina esté parada, pues ni un minuto, por supuesto. Porque cada segundo cuenta para ser más productivos, que al final es a lo que os ayuda todo este programa informático, ¿no? A intentar buscar la máxima productividad. Correcto, productividad y luego toda la documentación. Estos programas, incluso tenemos el e-stock que está diciendo a nuestros clientes las piezas que tenemos en máquina, la pieza que tenemos en el almacén. ¿Cuándo va a salir su pieza de aquí, de nuestra instalación? O sea, el cliente tiene un control también de lo que se está llevando a cabo aquí con sus piezas. Tiene un control. Mediante e-stock, informáticamente, está sabiendo la pieza que está metida en la máquina a día de hoy y cuándo va a salir esa pieza de nuestra máquina. En este puesto se lleva a cabo la revisión de algunas de las piezas que mecanizáis, ¿no? Exacto. Esta pieza en concreto es una bomba de vacío, es un separador de aceite y es muy importante que vaya todo muy bien rebobado y sin una sola viruta. El cliente es muy estricto en ese tema porque se estropearía, se llenaría los filtros de viruta y no funcionaría la bomba. Entonces es una de las cosas más importantes de esta pieza. No sólo mecanizarla bien, sino que vaya perfectamente limpia y sin viruta. Porque esto, entiendo por lo que me cuentas, que va directo ya a la línea de montaje, ¿no? No lleva luego ningún tipo de revisión por parte del cliente. No lo revisa nadie más. Va a la línea de montaje y directamente lo montan, echan el aceite y a funcionar. Entonces tenemos esa responsabilidad nosotros de que el producto vaya perfecto. Ángel, cada uno de vuestros centros de mecanizado genera quizá toneladas de residuo al año de virutas. Correcto. ¿Qué se hacen con ellas? Se desechan y ya está. No, no, no. Nosotros en eso somos muy estrictos. Reciclamos toda la viruta. Toda esta viruta va a la sala de reciclaje, tiene que ir completamente limpia, escurrida, como se ve, que está saliendo la taladrina y vuelve a generarse piezas el día de mañana como las que estamos mecanizando. O sea, vuelven a las fundiciones, ¿no? Vuelven a las fundiciones. Y allí vuelven a utilizarse como materia prima para hacer esas piezas en molde. ¿Y hasta qué punto se puede reciclar este tipo de materiales? ¿El reciclaje es infinito o acaban perdiendo cualidades? No hay límite, no hay límite. Ellos saben lo que va en la viruta. Esta viruta en concreto tiene aluminio, níquel, manganeso. Analizan el porcentaje que tiene y vuelven a hacer una aleación competente para realizar sus piezas. Ángel, para llevar a cabo vuestros trabajos de mecanizado, ¿qué tipo de máquinas utilizáis? Sí, nosotros tenemos centros de mecanizado, tanto verticales como horizontales, que son fresadoras, que hacen cualquier tipo de pieza de fresado. Y además tenemos máquinas como esta que son tornos, que hacen piezas redondas, piezas de revolución. ¿Qué buscamos hoy día? Buscamos máquinas automatizadas. Esta máquina tiene un gantry, un robot, que alimenta a la máquina. Coge pieza, pone pieza e incluso nos saca la pieza para que el operario la pueda verificar. ¿Y en mecanizar la pieza en concreto cuánto tiempo tarda? Esta pieza en concreto anda por los 20 segundos. Son piezas muy rápidas, se hacen muchísimas piezas y claro, piezas que pesan además. La idea es que el operario no tenga que estar sufriendo con todos esos pesos y que las máquinas lo hagan. ¿Por qué cuánto puede pesar esta pieza más o menos? Esta pieza anda sobre los 18 kilos. ¿Y qué es? Es un disco de embrague. Ajá, otra vez para la automoción. Otra vez automoción. Casi todos los vehículos tienen piezas de nuestra empresa. Casi todos los vehículos que montamos nosotros llevan piezas que hemos fabricado en Blangarma. Ángel, estos serían algunos de los utillajes que utilizan vuestras máquinas para poder mecanizar, ¿no? Correcto. ¿Qué es un utillaje? Donde vamos a poner las piezas las más posibles para que se puedan elaborar y poderles cambiar rápidamente en la máquina. Todos estos utillajes disponen de puntos cero, lo que en la industria se llama Smith, poder cambiar rápido un utillaje. Tienen puntos cero por debajo que la máquina está provista de unos acoplamientos que hidráulicamente les cogen. Cada pieza, por tanto, entiendo que tiene su propio utillaje, ¿no? Sí, sí. Como hemos visto, cada máquina tiene su propio utillaje para cada pieza. Incluso les hacemos muchas veces con diversidad para que pueda valer un utillaje para distintas máquinas. Si se nos avería una máquina, podemos coger el utillaje, quitarle de esa máquina y ponerle en la otra máquina. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola. Perdona que te interrumpa. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, buenos días. Entramos en el departamento de calidad, en lugar de tu trabajo, y en este departamento, como su propio nombre indica, revisáis la calidad, ¿no?, de las piezas que aquí se mecanizan. Efectivamente, revisamos la calidad, que está bien dicho, porque la calidad la tienen que hacer en el taller y nosotros solo tenemos que comprobar que las piezas están bien. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, en estos aparatos que tienes por aquí alrededor. Pues, mira, tengo unos aparatos que son automáticos, máquinas tridimensionales para sacar las coordenadas de los distintos elementos. Esta es manual, esta es un poco más grande, esta es automática. Ahora la estamos midiendo, controlando, tiene muchas características, muchos elementos, hay agujeros, hay ranuras, hay planos. Y se controla todo, claro, que esté todo bien hecho y en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Eso, tiene que estar en el lugar, tiene que tener rugosidades, planitudes, tiene que tener una serie de características que nos ponen en los planes. ¿Cada cuántas piezas hacéis estas comprobaciones? Porque, obviamente, no en todas. Eso viene indicado, se traza unos planes de control en el que, dependiendo del rigor que necesites y dependiendo de las tolerancias y demás, pues estableces unos criterios para tenerlo bajo control. Hay cosas que son tolerancias amplias que necesitas ver menos porque tus máquinas sabes que tienen mucha capacidad y en otros casos, pues tienes que vigilar mucho más. Pero se hace también mucho por parte de autocontrol, por parte del operario. El operario también tiene algunas cosillas que controlar, en su puesto. En la propia línea, ¿no? De mecanizado. Ahí ya se van controlando una serie de parámetros antes de llegar aquí a este control de calidad. Porque sí, efectivamente. Porque aquí no podemos controlar. Una pieza de estas tarda muchísimo tiempo, 20 minutos casi en comprobarse entera. Entonces, tarda casi más que mecanizarse. No podríamos comprobar el 100% de piezas. Hola de nuevo, Olga. Hola. Oye, me han dicho que me encuentre aquí concretamente contigo. ¿Por qué? ¿Qué me quieres enseñar? Pues mira, queríamos mostraros. Esta máquina es una expendedora de herramienta. Nosotros, para la fabricación en serie, es fundamental controlar el gasto de herramienta, el rendimiento de la misma y la imputación que tiene ese coste en la pieza final, en el coste final de la pieza. Para ello, el año pasado adquirimos esta máquina, en la que tenemos todas las herramientas y todos los consumibles que se pueden utilizar en los diferentes procesos. Olga, me imagino que no paráis de trabajar por todo lo que nos cuentas. Trabajáis incluso a dos turnos, ¿no? Sí, lo normal es que trabajemos a dos turnos, incluso si tenemos demanda, pues a tres. Pues yo no te voy a entretener más, ¿vale? Os dejo que sigáis trabajando. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por habernos recibido y que siga todo así de bien, que sigáis creciendo y volveremos a vernos. Muchas gracias. Venga, chao Olga. Chao. Adiós. La frase que dice que del cerdo se aprovecha todo queda demostrada aquí, en Carnavi, empresa cárnica que lleva más de cuatro décadas dedicadas a este animal. Aquí mueven cada semana más de 12 toneladas de carne. Hola Raúl, buenos días. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, el cerdo para vosotros no tiene absolutamente ningún secreto, ya que lleváis 40 años utilizándolo como materia prima de vuestros productos, ¿no? ¿Es así esto? Así es, pero bueno, todos los días vamos aprendiendo alguna cosilla nueva. ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente? Cuéntanos. Pues aquí lo que hacemos es el despiece de porcino y luego ya fabricación y elaboración de todo lo que tiene que ver con el cerdo. ¿Productos como cuáles? Pues en lomo adobado, salchichas, chorizo, jamón, serrano y luego todos los frescos que repartimos a las carnicerías. Sois una empresa familiar, ¿no? Situada aquí en Ávila Capital desde hace, como decía antes, más de 40 años, ¿no? Sí, empezó mi padre, la empresa la fundó mi padre, bueno, mis padres, y luego nos hemos ido reincorporando tanto mi hermana Estela como yo. Me imagino que esto ha ido creciendo con los años. Pues sí, ha ido modificándose mucho, ha ido creciendo. Se empezó con la sala de despiece, pasamos a fabricación, vamos a fábrica de embutidos, luego se hizo el secadero en Guijuelo y luego hicimos una ampliación aquí en Ávila con un secadero natural de jamón. ¿Cuánta gente en total trabaja en vuestra empresa? Pues ahora mismo el personal es alrededor de unas 32 personas. Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, mira, haciendo un control rutinario. Estáis recibiendo ahora materia prima, ¿no? Sí, eso es. Recibimos las canales de cerdo eviscerado y a partir de aquí empieza el proceso de la sala de despiece y empieza el proceso. El primer paso es quitarle los jamones y las paletas, le quitamos también la papada y el resto del chuletero pues ya en cada puesto de despiece se va separando en cada pieza que luego se vende. Cada una de estas canales, como las has llamado, es medio cerdo. Llevamos canal al cerdo entero eviscerado partido a la mitad por el espinazo y recibimos los lunes, los miércoles y estamos recibiendo actualmente 110 cerdos cada día. ¿Cuánto pesa más o menos uno de estos cerdos? Pues están en torno a 125 kilos por ahí más o menos. ¿Y de dónde vienen? Vienen de granjas de aquí de Castilla y León, de proximidad. Los llevamos a sacrificar a un matadero en Salamanca y nos los mandan muy prontito, a las cuatro y media están aquí. Los chicos empiezan a las cinco a diez piezas. Para que sea lo más fresco todo posible. Para que en el mismo día nuestro reparto interno salga y a servir a las carnicerías. Diego, una pregunta. Oye, ¿es verdad esto que dicen que del cerdo se aprovecha absolutamente todo? Pues así es, sí, sí. Aquí aprovechamos todas las piezas, como podéis ver. Lo que no se utiliza para consumo directo lo utilizamos también para venta, para pienso de animales. Pero sí, todas las piezas, el rabo, la mano, los codillos. ¿Todo? Todo, todo. Estoy observando a tus compañeros trabajar. ¿Cuánto tiempo más o menos tardáis en despiezar un cerdo completo? Porque es que es muy rápido. Un cerdo, pues nada, nos llegará a un par de minutos. Hacemos en dos horas 110 cerdos. Diego, y una vez que ha terminado el despiece, todo el producto entra en esta cámara. Eso es. Ahora el producto que viene caliente, digamos, se mete en esta cámara para que enfríe. Y luego ya los compañeros cuando entran los pedidos se van cogiendo de aquí cuando está la carne fría y se van sirviendo en fresco en la misma mañana que se van despiezando. Claro, porque el trabajo en producto fresco ya habría terminado. Ya lo hemos despiezado, ya está dispuesto a ser vendido. Pero sin embargo hay otro tipo de productos que el proceso continúa. ¿Cuáles serían estos productos? Pues ahora vamos a ver el proceso de los embutidos, los embuchados y los adobados. Que también utilizamos esta misma materia prima, ¿no? Eso es. Pero la seguimos transformando. La transformamos con nuestros aditivos y nuestras especias. Hola, Luismi. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, en esta sala seguís con el proceso de elaboración de productos que antes hemos despiezado. ¿Esto qué es? Estos son tocinetas. ¿Para qué las vamos a utilizar? Estos los utilizamos para secas fundamentalmente. Hay veces que también se las lleva la gente adobadas frescas, pero normalmente es para secarlas. Para luego consumirlas, se llama el torresnillo. Ah, los torresnillos salen de aquí, entonces. De aquí, exactamente. ¿Y por qué estás metiendo las piezas aquí? ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Este es el bombo para adobarlas. Aquí se van echando. Hemos hecho la mezcla, que la ya tenemos ahí preparada. Después lo metemos, le damos al vacío para que coja aire y le dejamos el tiempo que tiene que estar necesario para adobarlo, para luego volverlo a sacar, dejarlas en reposo hasta la hora de colgarlas para que se oren. Porque luego tienen que secarse. Para hacer esos torrenos que nos cuentas, no bastaría solo con adobarlas, ¿no? No, no. Si las dejamos solamente adobadas, se quedarían adobadas frescas. Por lo tanto, lo que hacemos es tenerlas en reposo unos días, después colgarlas, pasarlas al cuarto del calor, donde cogerían el secado para poder hacer los torrenillos. ¿Aproximadamente cuántos kilos entran aquí en este bombo? Tandas de 200. Luis, en este puesto estamos haciendo otro tipo de producto, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sí, estos están ahora mismo, están haciendo lomos embuchados, lo que se utiliza luego para los bocadillos y demás, lo que se utiliza. ¿Estas aguterías no han agutido? Estas aguterías, eso, eso. Se han agutido, el lomo embuchado, que esto ya se preparó, se adobó la semana pasada. El compañero pulsa un pedal que tiene ahí, el lomo va saliendo, él va agotando la tripa, para que no salga como de la tripa o salga la tripa disparada. Posteriormente la pasa a la atadora, se ata la parte de atrás del lomo y luego aquí el otro compañero lo que hace es, que es una grapadora tensadora, lo que hace es usar el lomo, graparle y luego ya pasan a los secaderos. ¿Cuánto tiempo estarían en el secadero? Tres meses. Solamente tres meses. ¿Y ya estarían después del secadero dispuestos para ser comidos? Para la venta, exactamente, sí. Oye, ¿y este lomo es el mismo lomo de cerro que utilizamos también para comer en filete? Sí, aquí hacemos tres tipos de lomo. Hacemos el lomo este que es el enmuchado, hacemos el lomo aguado en fresco, el que se utiliza en casa normalmente, porque ponen unos filetes de lomo y lo demás, y luego el lomo semicurado. Semicurado, son lomos también producidos en fresco, se adoban, se tienen ahí un tiempo y se ponen a secar, como hemos visto antes, con las cocinetas. Luis, en este lugar están fabricando salchichas, ¿no? Ahora mismo en este momento están haciendo salchichas, es uno de los productos estrella nuestro. Unas salchichas que son un poco especiales, se diferencian del resto de salchichas de este tipo, ¿no? Por algo, ¿por qué? Sí, porque nosotros lo único que echamos es paleta, ¿no? En las salchichas lo único que utilizamos es el magro de las paletas, de los cerdos se vergüesan las paletas, las picamos y es únicamente la carne que llevan, con lo cual pues no tienen prácticamente nada de grasa. El proceso, bueno, es un poco similar al que hemos visto del lomo, ¿no? Al final es meter la carne en una tripa, ¿no? Efectivamente, sí, el proceso es más o menos lo mismo, lo que consiste es, son distintos tipos de máquinas, ¿no? Las tripas son naturales, ¿no? Estas son tripas naturales de cordero, sí. ¿Cuántas salchichas podéis hacer aquí? Aquí a la semana venimos haciendo unos 800 kilos de salchichas. En este puesto, además de las salchichas, hacéis más productos, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte de las salchichas, también hacemos el chorizo pincho, que han estado haciendo antes los compañeros. Luego también hacemos chorizo sarta y luego hacemos el chorizo cular también. Ana, estamos en uno de vuestros secaderos, tenéis varios y en este concretamente, ¿qué es lo que hay? Pues mira, aquí podemos ver tanto lomos y cabeceros como salchichones y chorizos culares. ¿Cuánto tiempo están aquí los productos? Alrededor, la curación total son unos tres meses, entonces vamos cambiando lo de secadero, pasando aquí la primera fase donde se da la fermentación y luego pasan a otro secadero una vez que ya los hemos cepillado y les hemos quitado toda la flor. Veo que tienen un color característico por fuera, blanquecino. ¿Esto qué es? Esto es el moho. Esto se da naturalmente por el tipo de fermentación. Esto es un moho que lo podemos quitar, entonces es un moho necesario para que se cure el producto, entonces cuando ha pasado el tiempo necesario lo llevamos a una máquina, lo cepillamos y luego lo pasamos a otro secadero con una temperatura y una humedad controlada, diferentes a las de este primer secadero. Ana, estamos ahora en la sala de envasado, ¿no? Efectivamente. ¿Utilizáis diferentes maneras de envasar vuestros productos? Efectivamente, podemos envasar tanto en campana de vacío, una forma más tradicional, que sería, por ejemplo, como tenemos envasada esta oreja precocinada, podemos envasar con atmósfera modificada, como están haciendo los compañeros las salchichas, o podemos envasar en termoformadora, que podemos envasar en diferente tamaño, desde un tamaño pequeñito, como tenemos la butifarra, a un tamaño más grande, estos estarían más destinados para hostelería. ¿Qué condiciona el tipo de envase? Habitualmente depende del tipo de producto, por ejemplo, las salchichas necesitan una conservación con unas condiciones que la atmósfera modificada son lo que nos aporta darles una vida útil más larga. El envasado al vacío, que sea en termoformado o en bolsa de vacío en la campana, es un poco según las necesidades que tengamos de pedidos, si tenemos que ir más rápido o tenemos más tiempo para envasar. Tenéis alrededor de 50 referencias diferentes, ¿a dónde van destinadas? ¿Se quedan aquí en Ávila o dónde van? Pues tenemos, nuestro producto se distribuye por toda España, nosotros llegamos con nuestras rutas comerciales, que son nuestros propios repartidores, a la zona tanto de Ávila capital, provincia, la zona de Segovia y la zona de Madrid, tanto capital como la zona de la sierra. Y luego por agencia de transporte mandamos nuestros productos donde sean, porque tenemos clientes por toda España. Raúl, hemos cambiado de ubicación, estamos en otro de vuestros secaderos, pero en la fachada he visto el logo como de dos empresas diferentes, ¿esto por qué es? Sí, pues mira Carolina, porque nosotros estamos formados, somos un grupo de empresas formado por Carnavi y Salazones Cárnicos Herme. Carnavi es la sala de despiece y Salazones Cárnicos Herme es la empresa que se dedica a la elaboración del jamón serrano y la paleta. ¿Qué están haciendo ellos, por ejemplo, aquí? Pues ahora mismo están dando aceite y manteca, que con ello lo que vamos es frenando un poco la curación del jamón, sobre todo para que no se acortez y se reseque toda la parte exterior. ¿Cómo es el proceso de curación de un jamón? Vimos antes al principio de la visita cómo obteníais esos jamones, esas paletas del despiece, pero desde allí hasta llegar a un jamón que se puede ya comer, ¿qué hay que hacer? Pues pasa mucho tiempo. Llegamos hasta los dos sueños para poder sacar un jamón con curación de unos 8 o 9 kilos. Lo que hacemos es que cuando hacemos el despiece en Carnavi, esos jamones los llevamos a las instalaciones de Quijuelos, donde se hace el salazón y el posalado. Allí hacemos el 80% de la curación y luego ya cuando los pasamos a estas instalaciones de avión. ¿El salazón exactamente qué es? Cuéntanos qué es lo que hacéis ahí en Quijuelos. Pues allí es cuando llega el jamón, se etiqueta, se pesa y se mete en sal, se cubre en sal. ¿Durante cuánto tiempo están cubiertos de sal? Pues ahí depende del peso del jamón. El jamón se lava y pasa un posalado, un posalado de 90 días. Es una extracción de humedad artificial. Ahí lo que hacemos es forzar un poco la curación o la extracción de humedad del jamón y luego ya pasan a plantas donde no hay ningún tipo de maquinaria, simplemente se va curando abriendo y cerrando ventanas. Bueno, Raúl, pues rodeada de jamones y de paletas, yo me despido ya de vosotros. Que vaya todo bien en el futuro y seguro que nos volvemos a ver. Eso espero. Os dejo que sigáis trabajando. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Venga, hasta luego. ¡Gracias!